Queramos aceptarlo o no, las computadoras han cambiado nuestra forma de vida. Sobre todo desde la llegada masiva de Internet a los hogares, el mundo es ahora mucho más pequeño que antes. Pero también es más grande, ya que podemos conocer personas de cualquier parte del mundo de manera inmediata. En el campo de la didáctica ha sido toda una revolución. Gracias a las tecnologías de la información y comunicaciones, los alumnos pueden ver aumentada su capacidad de mejora a la hora de trabajar en clase y de recoger información para sus trabajos. Sin embargo, el uso o mal uso de estas tecnologías depende en gran medida del alumno, ya que su atención puede perderse y alejarse del objetivo que se pretende alcanzar, la mejora del aprendizaje. Y cada día las mejoras de las TIC van en aumento. Eso significa que las ventajas e inconvenientes se acentuarán aún más.